Hola, soy Ministro del Pueblo. La única diferencia es que en la barra a la izquierda, de la pantalla de los sembradores, en la parte de abajo, les aparece la línea de informes. Esto sucede una vez que tienen algún convenio ya registrado en el sistema. Al darles de cariño, les aparece la lista de proyectos con los que ya cuentan el convenio registrado en el sistema. Ahora, a ustedes, para que puedan presentar esta información, tienen que llegar hasta el punto en el que ya se les ministró. Una vez que ya pasó la administración de los recursos, en ese momento, se les activa el icono del seguimiento, del proyecto, que es la última columna de la opción de búsqueda. En esta sección, los objetos intermedios tienen que llenar los...